Uno dice el regreso a casa, andás a ver a dónde se va la gente de viernes, ¿no? Es una forma de decir cómo se denomina el regreso. Pero usted, Roberto Funes, estuvo tirado por perros en la nieve. Se da todos los lujos, Funes. Estuve arrastrado por perros en la nieve, porque es la manera correcta. Y uno puede llegar, por ejemplo, a su casa, si vive allí en la Patagonia, con un trineo tirado por perros. Imagínese recorrer todo ese paisaje patagónico. Parece Papá Noel de Santa Claus. Yo le voy a anticipar que mi look es un gaucho caucásico. Así que cualquier epíteto, por favor, se lo dicen al señor Noriega. Vamos a viajar. Un gaucho caucásico. Gaucho caucásico, mire. Viajamos con trineo, por trineo, en la Patagonia. Ahí nos está escuchando. Ya estamos preparados porque en este viaje patagónico que hemos hecho con C5N, usted va a disfrutar de un paseo en trineo. Como se desplazaban los esquimales, como se desplazaban también los antárticos. Y nosotros también vamos a vivir esa experiencia. Junto a estos siberianos y a estos perros alasca. 110 perros en 500 hectáreas de bosque patagónico. ¿Estamos bien, no? ¿Estamos bien? Recreamos viejas epopeyas de la civilización en el lejano norte y en la Antártida, donde se trasladaban y convivían con el ecosistema y se desarrollaban. Tengo algunos siberianos, pero la mayoría son alaskan. Es un perro que he traído de Europa en carreras que he ido a hacer allá, a Pirineos. Son perros polares, tienen una cubierta subcutánea de gracia importante. Recordemos tu paso por la Antártida, Pablo Germán. En base a Esperanza. Yo estaba encargado de las casas 12 y 13 de Esperanza. Y bueno, como corolario, mi mujer trabajaba arriba del barco, el Bahía Paraíso, que se hundió. Y en el último viaje nos casamos y somos del primer matrimonio casado civil en una base Antártica. El secreto de la montaña, se puede decir, ¿o no? Exactamente, sí. Con otro tinte, obviamente. Antártida, y tu tío lo sabe muy bien, Pipu Garte, que es otro héroe de Antártico. Antártida, a mí me encantaba darle la espalda al mar y mirar adentro del continente. Estoy preparado, me he traído el poncho, como verás, aquí, la parca. Un gorro que me compré, como en Siberia, vamos a emular en Siberia. Estoy bien, ¿no? Estás un salteño del Cáucaso. Me estás, como si fuera una sardina, ¿no? ¿Me estás embutiendo ahí? ¡Ah, bueno! Elegí la montaña y me quedo acá. ¿Hace cuánto que estás aquí o pensás quedarte aquí? Este es mi tercer año vindo acá y pretendo quedarme hasta que me aburra. En esta estepa patagónica nos hemos encontrado unas mujeres divinas. ¿Que vienen de dónde? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Bien, de Buenos Aires. ¿El paseo Trinó, qué les pareció? Muy bueno, muy bueno. Se han sacado fotos con los perros, veo, ¿sí? Sí, con Mushka y Peppers, con todos. ¿Algo que ver con el señor? Sí, ¿no? ¿Eh? ¿Algo que ver? ¿Alguna mirada extraña por ahí? No, 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 por favor. ¿Seguro que no? No, no, estrictamente profesional. Cambiamos la playa y las olas por la nieve y la montaña. Muy bien. ¿Y cómo es convivir con la naturaleza, con los perros también? La verdad que es envidiable para muchos, para mí es un sueño hecho realidad. Como todo lo bueno, tenemos un final y bastante feliz junto a esta jauría. ¿Cuántos perros se lo arrastraron? Me arrastraron como siete perros. ¿Siete perros? Porque yo los elegí. Sí. Ah, usted. A Mushka y a Patán, que eran los que me tiraban del trineo, yo los elegí. Uno llega allí, hay 110 perros. Pero escúcheme ahora en serio, porque usted se me toma a mí a la chocota. No, no, no. A la chocota. El que le hacen caso al... Mire, son tres. Es a la derecha, doble a la derecha. No, ju, ja y jo. ¿Qué es eso? Ju, ja y jo. ¿Así le hablan a los perros? Así es, ju es a la derecha, ja es a la derecha, izquierda y ja, ja es para que se apure. Ja, ja para que se apure, ju a la derecha. Vamos de vuelta. Ju, ja y jo. Se equivocan y se pone un árbol de frente, ¿no es cierto? Porque el perro se imagina si le dice ju, ju y choca un árbol. Es lo que le decía Santa Cruz a los renos, en este caso lo hicimos con los perros. Sí, su perijito también hacía ju, ju y choca un árbol. Sí, sí. La verdad. La verdad.